Pero he visto que te dicen Guara. Sí, pues prácticamente todo desde los 13 años que estoy enredado es Guara. El Guara, el Guara. ¿De dónde viene el Guara? El Guara... Mira, yo lo investigué para decirte Guara porque sé que tu raza, tu gente sacana te dice Guara. Investigué que de dónde venía y pues no entendí, no, no ve. Pensé que eras a lo mejor de otra ciudad, pero pues eres de Monterrey. Sí. ¿De dónde viene Guara? El Guara viene de José Ferreiro, el Pepe, en una prueba Cooper, ahí en la pista del TEC. Es una prueba que se hace en 12 minutos y al minuto 11 dan el silbatazo para que hagas tu máximo esfuerzo. Entonces yo iba ahí parejeando con Pedro Bautista y el Piri Barra. Dan el silbatazo y yo me empecé a arrancar a correr. Y en ese entonces salió el tema del Flaco Gómez por Guaraná. En Tigres, ¿no? En Tigres, entonces José Ferreiro dice, no, te vamos a ir al Guaraná porque eres de allá de San Berna, de la Francisco Villa. Entonces, te vamos a ir al Guara. Y se me quedó el Guara en lo futbolístico ahí enrayados. Guara, Guara, Guara. De hecho, tengo una anécdota con Valoy que decía, ¿quién es el Guara y quién es el Guara? Porque decían que iban a subir a Eliud Huitrón, Eliud Huitrón. Y le dijeron, pues es el Guara, güey. Y me empezó a decir de todo. Él pensaba que era otro jugador. Alguien de su tamaño. Sí, o alguien así. No, eres tú, Eliud. Sí, soy yo. Entonces es por eso. No, eres tú, Eliud.